¡Feliz cumpleaños, mi negra! ¡Mi negra fea! Cuando se entere me voy a dar los pelos Esta es la culpable ¡Feliz cumple, negrita! ¡Que la pase lindo! ¡Te queremos! ¡Te queremos mucho! Man, yo te voy a hacer un pedido que por favor cuando te jubiles no seas tan hincha y te amo mucho ¡Ay, este pelo! Tía, me llevé todas las materias ¡Shh! Pero es un secreto ¡No hay ganado! Creo también, pero no hay ganado Pues creo que la portera también está metida en esto Biología El chicote El recreo Y la botella Matemática Física Historia Formación ética La portera La de matemática Te prometo, tía, que voy a estudiar ¡Habla a este lado! Te prometemos que vamos a sacar toda la materia ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Estelita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te pase lindo! ¡Te queremos! ¡Feliz cumple! ¡Tu compañero de trabajo! ¡Hola Estelita! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! Perdón por todas las mentiras que dijimos, fueron piadosas Y... ¡Que la pases lindo! ¡A no llorar, eh! ¡Te la feliz cumpleaños! ¡Te deseo el mismo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!